Yo atraigo los problemas, yo le dije que no. Me tendré que haber puesto firme porque digo que no. Uy, para, uy, para, me mataron. Te hago mi espacio, disculpa. Disculpa, flaco, lo que pasa es que no veo bien. No, no veo bien, ¿por qué no veo bien? Me tiraron una llave arriba. Yo no te tiré la llave, te la tiró la piba que te contrató. Flaco, no te la agarres conmigo, me mataste, me dejaste duro. Bueno, soy... No, disculpa, disculpa. No, no, disculpa. Ay, pará. Gracias por dejarme hacer todo esto, gracias en serio. No te preocupes, yo sé lo estresante que son las mudanzas, aparte. Mal, vos viste lo que son las mudanzas, yo igual después clavo una hora y media de rutina y chau, se me va todo el estrés. ¡Qué bueno! Sí, recontra, así, endorfinas, a furia. ¿Sabés qué otra cosa tiene endorfinas? El chocolate. Sí, pero engorda, queda calando. Yo estoy hecha una vaca, la vaca Aurora. No, no. Igual no tenés energía power. Recontra, yo no paro de chiquita, no paro, no paro, no paro. Juave, solo escucharte ya me agoté. Sí, igual después te acostumbras, digo, cuando empezás con el entrenamiento el cuerpo se te acostumbra y ya el cuerpo te lo empieza a pedir, ¿entendés? Entrename, te dice, entrename, los músculos. Yo voy a necesitar eso después de que salgan los gemelos. ¿Te conté que estoy esperando gemelos? No, grosso. Sí, voy a quedar toda blandita, ¿no? No, no, son mil quinientos abdominales por día y ya está, quedás divina, olvídate. Che, Candela, ¿y la moto? No, no tengo... ¿Y Candela? ¿Y la moto? ¿Y Candela? Chiste, pará, disculpame, Candela. ¿Y la moto? Ay, ay, pará. No, pero despacito. Juan, ¿qué te pasó? Despacito porque me van a reír, yo tengo que devolver este departamento. No, pero ¿para qué te pasó? No, nada, recién me choqué con uno de tus empleados, de la gente... Los granchis. ¿Con quién? Los granchis. No, con los chicos, me choqué, pero se ve que está caliente porque dice que yo le tiré la llave. ¿Por qué le aclaran? Aclarale al pibe que la llave se la tiraste vos. Y es un chico ciego porque tengo un pelo de tres metros. No, me dejó duro. Esperá, espera, espera. Porque yo tengo un problema en la tercera... Date vuelta, date vuelta, date vuelta un segundito. ¿Para qué? Pido un segundito que se me abran los canales. Date vuelta, date vuelta, ahí, ahí, ahí. No, no me toques el culo. No, no me agarras el culo. Te tengo que tocarles un segundito. No, no, pero vos... Esperá, ¿qué pasó? Ahí, ahí, esto, esto. No, rey, que un poquito... Ah, pensé que era un trencito. No, no, no. ¿Te contaste, mi amor? No, me choqué con uno de los muchachos. Se ve que me llevó a poste y me tocó, viste que me tocás así... Despará un poquito. No, 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 pero tranquilo, ¿todo bien? No, no, sí, todo bien. Sabe, me tengo que ir a la peluquería, ¿sabés? ¿Cómo te... Me llama mamá que me necesita, no la puedo dejar sola. Pero es que nuestra mañana que había arrancado... ¿Y el triciclo? ¿Eh? ¿Y la mañana? ¿Qué te pasa? No, 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 es que me tengo que ir, viste que me estoy yendo en una semana a París. No las puedo dejar solas con todo. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, el concurso de Rixartier. Vos me dijiste que te ibas a portar bien con el concurso. No quiero que te vaya, yo no quiero que... Yo tampoco que te amo, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Me voy? ¿Te amo? Ahí está. Bueno, el rey... Chao, Candela. Chao, Julio. ¿Y la moto? No, es que no... No, mi vida manejé una moto, o sea, no sé, no sé bien... ¿Y por qué? ¿Sabés qué? Yo te puedo pedir un favor. Para la moto. No, es que de vuelta a la moto, bueno. No, no, no te lo digo en serio, para la moto. Todo bien, yo sé que sos la prima de mi sierta, estás un poquito acelerada. Y yo vengo, viste, en este momento del año, estoy tratando de desacelerarme. Sí, bueno, para eso tenés que entrenar, además, es importante. Yo no tengo problema en los hombros. No, 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 son... No, pero ¿sabés qué pasa? Es un problema, eso es de nacimiento. Yo conozco a mucha gente así, de tu gis, en seguida. Apúrate con la mudanza, apúrate con la mudanza, voy a poner una crema. No entiendo lo de la moto, igual, evidentemente me están confundiendo con... ¡Ay, gronchi!